El senador Manuel Virgüez del movimiento político Mira se reunió con los mototaxistas de Tubatinga, Brasil, con el ánimo de fortalecer la legislación colombiana al incluir el mototaxismo en el sistema integrado de servicio público. En Brasil el mototaxismo se presta como un servicio complementario legalizado en el transporte público. Gracias a la aprobación de la ley en el gobierno Lula, el mototaxismo ha beneficiado a gran número de población. Igualmente la ley los beneficia con seguridad social en salud y pensión a través de cooperativas con las cuales funcionan. Copiar los modelos exitosos de esta actividad es el gran interés del senador Manuel Virgüez. Aunque Mira no le apuesta al mototaxismo como medio principal para transportar a los colombianos, no se puede desconocer esta realidad. Por ello, la propuesta del senador Virgüez es articular para las grandes capitales el mototaxismo a los sistemas masivos de transporte y para los municipios medianos y pequeños regularlo y ordenarlo, sin desconocer a las empresas que vienen prestando el servicio público de transporte.